A los cubanos de Miami le interesa la libertad de Cuba, como a mí me interesan los niños esclavizados en Burundi. Yo no sé ni dónde coño queda eso. Hoy quiero hablar de un tema que yo he abordado en innumerables ocasiones. En innumerables ocasiones, pero vuelvo a tocarlo porque en el día de ayer yo estuve un rato en la directa de mi hermano Felipe de Guateque Light. Se lo recomiendo una directa muy buena, una directa muy buena que hace el hermano, no le puedo decir los días, sé que lo hace a las 6 de la tarde porque él creo que últimamente lo está haciendo todos los días. Se lo recomiendo, pase por allá, muy buena directa. Y él estaba hablando ayer sobre una molestia que él tenía, que él estuvo escuchando, sobre algo que escuchó, voy a repetir lo mismo, en un programa de una señora que le llaman la señora sin sentimiento o la señora que le faltan sentimientos, no sé, una señora mayor, una señora mayor que ella hace unos videos, atrás tiene una cama muy bonita, todo bien, todo bien, todo bien organizado. Tú sabes, donde ella estaba hablando sobre el problema de los cubanos que estaban, que llegan y que trabajan en hondipo y que no quiere que entre y que no quiere que venga y que no sé qué, y que no sé qué más, y que esa gente delincuente, sinvergüenza, descarado. Tú sabes, y él estaba insultadísimo, él estaba insultadísimo con esa situación porque él decía que eso era una chivatonería, que ella iba a hablar con el manager, el manager, así decía ella, el manager de hondipo y que iba a llamar a los políticos. Tú sabes, ella estaba con un insulto y peor estaba mi hermano Felipe, que él se pone en unos insultos él solo, sin necesidad de eso. Tú sabes, y a mí me, yo me reía, yo me reía porque me daba cuenta que Felipe, mi hermano Felipe, es nuevo en esta historia, ¿me entiendes? Lleva poco tiempo escuchando las barbaridades que se han hablado en Miami. Yo quiero recordarle, yo quiero recordarle a muchos de ustedes que se han puesto muy bravos cuando el presidente, uno de los mejores presidentes que ha tenido esta nación, Barack Obama, eliminó la ley, el decreto presidencial, un decreto presidencial de pies secos, pies mojados. Aquí mucha gente se rajó las vestiduras, ha traído, ha traído, ha traído a los cubanos, y todo eso, pila de cosas. Yo quiero recordarle que aquí, mucho, mucho, mucho antes que Barack Obama, aquí había un congresista que se llamaba David Rivera, que intentó hasta lo imposible, un congresista republicano, que intentó hasta lo imposible, por tratar de eliminar la ley de pies secos, pies mojados. Y nunca pudo. No pudo porque ellos sabían que eso era una locura en aquel momento, aunque era mayoritariamente los políticos republicanos, y mucha gente del pueblo aquí, muchos cubanos de Miami, estaban a favor de eso. Porque aquí ha habido una filosofía, aquí ha habido una filosofía, que después que yo llego, que cierren la puerta. Después que yo llego, que cierren la puerta. Pero lo peor de todo, que son las mismas personas que te hablan de la libertad de Cuba, de que si los cubanos oprimidos, y todo eso, pila de cosas. Y no solamente de los cubanos, hablan de los cubanos, de los venezolanos, de los nicaragüenses, de cualquier país del mundo que tenga un comunismo, de cualquier país que tenga un presidente socialista. Ellos abogan por ellos, mientras se queden en su país. Mientras se queden en su país. Si alguno de ellos quiere salir de su país, y quiere llegar a Estados Unidos, porque la violencia policial, la represión, la dictadura, los oprime, y todas esas cosas, ya ahí, instantáneamente, ya ahí se acabó la libertad, ya ahí se acabó todo, ustedes no vengan para acá, quédense a luchar en sus países, esto aquí no aguanta más, que se va a acabar el mundo. Pero los que no se recuerdan, que ellos también hicieron lo mismo. Pero ellos, lo que sí nunca hicieron, cuando digo ellos también hicieron lo mismo, fue que ellos se largaron. Ellos se largaron, en muchísimos casos, sin luchar. Porque a mí me da mucha gracia cuando a mí me hablan, no, que si mi tío, que si mi cuñado, que si mi sobrino, que si mi papá, no, 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 háblame qué hiciste tú. Háblame qué hiciste tú, qué tú has hecho. No, yo, tú no hiciste nada, tú no hiciste nada por miedo, por cobarde, por pendejo, por muchísimas cosas. Pero ahora aquí, desde la comodidad de un teléfono, desde la comodidad de una pantalla, o del cuarto de la señora sin sentimiento, tú sabes, ahí se ponen a hablar y a arrengar y decir lo que le da la gana. Y lo peor de todo es que hay un gran sector, un gran sector de cubanos, nicaragüenses y venezolanos que piensan igual que ella. Y sí que esto no es nuevo, esta cantidad de gente rechazando a todos estos cubanos que están viniendo, muchos de ellos viniendo por el hambre, la miseria, la represión, la dictadura que hay en Cuba. No. Porque muchos de ellos vienen con esa filosofía, o el partido, muchos de ellos son republicanos, antiguamente eran republicanos, hoy en día son trompistas republicanos. Ya no son republicanos trompistas, ahora son trompistas republicanos. Y ellos dicen, muchos de ellos dicen, que muchas de esas personas se van, que todas esas personas se van a convertir en demócratas y van a votar por el partido demócrata. Y yo les quiero decir que eso es falso. Porque muchos de estos cubanos que hoy en día son republicanos, trompistas, todos sin excepción, ninguno entró por una ley hecha por un presidente republicano que lo favorezca pertenecer, vivir en este país. Ninguno entró, ninguno. Y ninguno de ellos es demócrata. Todos son republicanos. Quiere decir que eso es una falsedad. Eso es una mentira. Porque mayoritariamente los cubanos, en los últimos tiempos, se han convertido en republicanos. Y todos, 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 el 100%, no es el 99, no, no. El 100% han entrado por leyes firmadas por administraciones demócratas. Quiere decir que es una falsedad, es una mentira. Pero aquí hay muy poca gente que tiene conocimiento de la historia de esta ciudad. Aquí hay mucha gente hablando que no tiene la más mínima idea de lo que se viene aquí. Yo llevo casi 20 años en esta ciudad. A mí no hay quien me haga un cuento porque yo siempre me ha gustado escuchar a gente que lleva mucho tiempo, gente que tiene una mentalidad neutra, habla de una forma lo más neutro posible. Y ahí es donde tú puedes entender, donde tú puedes buscar información. Cuando tú vas a los extremos, si usted te ponía a escuchar El Mundo García en aquella época, usted estaba loco. Si usted se ponía a escuchar Radio Martí, usted estaba loco. Usted podía escuchar los tres. Pero iba a salir más, iba probablemente, iba a enriquecer sus pensamientos. Y yo era de los que escuchaba a los tres. Yo escuchaba El Mundo García en su momento, escuchaba El Centro y escuchaba Radio Martí también. Y por eso es que tengo esta posibilidad de hacerle todas estas historias. Todos estos, no os cuento porque no son cuentos, son historias que pasaban en esta ciudad. Por eso yo siempre he dicho que a los cubanos de Miami, a los cubanos de Miami lo único que les interesa es la libertad del muro en malecón. La libertad de los banquitos de Quinta Avenida. La libertad de los tinajones de Camagüey. Pero no el pueblo cubano. No el pueblo cubano. Pues le digo, cuando ese mismo pueblo cubano, ahora mismo, que salió por hambre, miseria, represión, por golpiza, por miedo a la prisión, salió de Cuba huyendo. Aquí están toda esa gente diciendo, no, aquí no vengan. Aquí no los queremos, no los necesitamos. Porque hasta el mismo discurso tienen, el mismo discurso que supuestamente dicen criticar, es el mismo discurso que tienen. Quédense en México, váyanse a luchar, cosa que no hizo el 99.9999 de ellos. Yo lo he dicho un tongón de veces, yo tengo muchos videos hablando de esto. Vergüenza. A mí me da vergüenza en muchos casos decir que soy cubano. Estoy seguro que mucha gente dirá que es bien, pero me da vergüenza. Me da vergüenza por la dictadura asesina criminal que hay en Cuba y me da vergüenza por la cantidad de cubanos que quieren tener una dictadura criminal y asesina nuevamente en Cuba. Después que logramos quitar la que hay hoy en día. Harían lo mismo. Son los más despotas, los más miserables. Gente que no sirve para nada. Y lo peor de todo, gente que no ha disparado un chícharo. Que se cree porque aquí llegó, se hizo ciudadano norteamericano, aprendió un poquito inglés, se hizo la ciudadanía y se compró una pistolita. Se cree que es vaquero. Se cree que es Triniti. ¿Usted se acuerda de Triniti? Triniti. Triniti era un loco ahí. Una película. Creo que era americano. Que eran americanos, australianos, una cosa de esas. Uno que lo ponían cuando era niño en Cuba. Se cree que son Triniti. Y lo que no se da cuenta es que son una banda de pendejos con una pistola en el bolsillo. Porque si de verdad fueran guapos, como ellos dicen, sería libertad, Cuba libre. ¿Por qué no conocemos un caso? Un caso. Un caso por más de 30, 40 años de un grupo de cubanos que preparó una expedición para entrar a Cuba. ¿Por qué no lo conocemos? Ten cuenta que son, mira, guapos de boca. Aquí son guapos de boca. Aquí podemos ver, por los últimos 40 años no se conoce que se haya detectado una expedición que vaya a ir a liberar a Cuba. Y tienen barco. Pueden tener barco, pueden tener arma, pueden tener lo que quieran. Miami lo que hay es una cantidad de pendejos. Una cantidad de pendejos que salieron huyendo por falta de puré tomate. De Cuba. No por libertad. Salieron huyendo por falta de puré tomate. Y llegan aquí. Y ahora que tienen puré tomate se creen guapos. Guapos. Ya te digo. A los cubanos de Miami le interesa la libertad de Cuba como a mí me interesa la libertad de los niños esclavos en Burundi. Yo no sé de dónde queda eso. No tengo ni la más mínima idea. Pero, así es. Nos vemos. Suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.